El Croacia va a ser un partido de ida y vuelta, todos creen que Brasil va a desfilar y yo pienso todo lo contrario, pero bueno, ojalá que se juegue al fútbol y se hable menos fuera de los estadios. Enseñaste siempre que nadie gana en las vísperas y menos en los mundiales y en las eliminatorias. ¿Corre también para Brasil-Croacia, para Argentina-Bosnia? Absolutamente, absolutamente. Yo no quiero ser un pájaro de mar agüero, pero no podemos ser tampoco los mejores del mundo sin demostrarlo. Cuidado, cuidado. Que Brasil se cuide de Croacia y que Argentina se cuide de Bosnia, porque estuve hablando con Estoico, estuve hablando con Boban y creen mucho, mucho en Bosnia y eso me da miedo. Me da miedo deportivo, el hecho de que nosotros nos relajemos y que Bosnia nos meta en dificultad. Es el primer partido, los jugadores el choque del primer partido es bravo. Entonces esto es lo que me preocupa más. Gracias. Gracias.